Mi nombre es Álvaro Cañada Sánchez, soy técnico superior en imagen para el diagnóstico y trabajo en el hospital Quirón Salud Toledo. Nuestro trabajo consiste en realizar pruebas de imagen para obtener diagnósticos de posibles enfermedades o posibles patologías. Como diagnóstico precoz o pruebas que podamos nombrar para diagnóstico precoz puede ser la mamografía, por ejemplo, el cáncer de mama y puede ser también la tomografía o lo que llamamos escáner o TAC. Nuestro día a día está bastante programado porque al final las pruebas están muy organizadas, pero es un trabajo a la vez muy dinámico porque no todos los días realizamos lo mismo y nos permite desarrollarnos como profesionales ya que abarcamos un gran abanico. Como anécdota general, sobre todo el trato que tenemos con pacientes que por desgracia pasan mucho tiempo aquí con nosotros en el hospital, que al final en muchos de los casos llega incluso a desencadenar en amistad. Como puede mejorar la salud de nuestros pacientes es a través de las pruebas de imagen dar un diagnóstico precoz, principalmente en pacientes que puedan tener posibles patologías o posibles enfermedades, pues el tratamiento que requieren estos pacientes siempre será más óptimo que si es más tardío el diagnóstico. Lo que me aporta profesionalmente es poderme desarrollar en el ámbito del radiodiagnóstico ya que en nuestro servicio tenemos todos los tipos de pruebas que actualmente se pueden hacer en un servicio de radiodiagnóstico y eso implica un reciclaje diario prácticamente. El buen ambiente de trabajo que tenemos en el servicio y sobre todo valores que adquieres trabajando con compañeros o trabajando en equipo como puede ser la solidaridad, el compañerismo y que te sirven para tu vida diaria también.